tengo que tocar el agua a ver cómo está, si está fría o si está tibia estoy helada, está helada el agua pero mira qué precioso ver cómo cae el agua es algo incomparable, es algo muy bonito, una sensación muy bonita de verdad hola mi gente, aquí andamos otra vez con un nuevo vídeo, pues hoy nos hemos venido hasta las cascadas en los encinos hoy venimos a disfrutar de un día bonito, una tarde bonita porque ya es tarde y aquí rodeado de la naturaleza vamos a comenzar este vídeo, espero que les guste y quédense ver el vídeo hasta el final aquí estamos sobre el aliviamiento, vamos ahorita rumbo a la cascada de los encinos, vamos a subir todo ese cerro vamos a ver si hay agua porque ha llovido dos días y se supone que debe haber agua, encontramos en bus que a la cascada vamos a ver si encontramos gente también allá porque miro que hay muchos carros aquí parados, a ver cuánta cantidad de gente hay arriba vamos a ver cómo está aquí y así comenzamos ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¿hay agua ya? Oh! ¡Ahora sí! ¡Horale, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Todo! ¡Gracias! bueno las personas que ya nos confirmaron que si hay agua tenemos que casi cada año llegamos aquí pues cada año es que es un acontecimiento cada vez que llueve como en esta temporada de enero a final primos de febrero este es donde podemos encontrar agua las primeras lluvias fuertes pues cuando llevan dos o tres días lloviendo seguro que hay agua cuando lleguen aquí acuérdense de traerse sus botas y lo más recomendable son zapatos para caminatas para hacer hiking y las bajaditas y lo bueno lo bueno que ahorita no está lloviendo pasado venimos estaba la lluvia de todo lo que daba y está todo este camino resbaloso así es verdad vamos a ver si podemos casar por la calle y todavía en la mañana llovió poquito y estábamos indecisos en venir o no venir porque el año pasado no nos fue tan bien o sea estaba muy reparadizo el camino había mucho lodo si mira mira ahí está una alcantarilla creo que hay un deseo desemboca el agua que se va a la presa y se va a la presa fue aquí donde estamos parados nosotros le puede ver lo que es el libramiento ahí dejan su carro y se van caminando para la para arriba la montaña pues yo me imagino que si es seguro verdad el carro ahí nunca nos ha pasado nada nunca ha pasado aquí no tan creo que la verdad es que como hay muchos carros también y ahorita vamos a entrar después voltear para allá este bosquecito de puros vecinos si si así ahí abajo está tomando un arroyo si abajo se escucha el arroyo y anda mucha gente caminando por esos senderos pues está precioso aquí me encanta aquí está aquí estoy la vuelta para comprar que todo el año este el arroyo de verdad sí sí así pero estimosamente que sólo podemos ver en temporada de lluvias a finales de enero a finales de enero a finales de febrero verdad si cuando está la primavera pues se pone aquí bonito todo este lugar la cascada de los vecinos así así nada más tu lugar amigos mira acá el arroyo como está cayendo ya que bonito se mira el agua bonito pero ahorita en temporada de lluvias se puede ver así se escucha muy bonito el sonido del agua estamos entrando a los vecinos mira como se ven los árboles y aquí sería como para que hicieran un parquecito verán si eran bancas vamos vamos pero este es el dura como unos 15 minutos o menos para entrar acá o si la subida ahorita se ve que está bien porque recuerdo que el año pasado venimos para acá y todo esto había demasiado demasiado lodo está muy reparado el camino si estaba corriendo más agua aquí mira estaba corriendo más agua porque había llovido más hay poquita a ver déjame cruzar para ayudarte que la iba a pasar me acuerdo todo eso estaba bien difícil estaba difícil para cruzar si vinimos esa vez con Ana Coriqueda si pobre Anita andaba ahí que no se podía subir mira vamos pues vamos aquí vamos así se ve el camino mi gente mira el arroyo está bien me diga vamos para acá que mucho se vean los árboles que pasó buenas tardes todo bien están mirando los carros en la placa de la orilla ah claro no no como vienen chicas bien cansadas verdad ya vienen cansadas no estoy viendo que de aquí veo mi casa wey así no se ve así así de casa así la ven allá si yo miro una ya allá esa esa mera ahí está mega traje me gusta jajaja 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 vuestro entorno huele al podrido vuestros palabras mira de aquí ya casi se mira la la cascada ya estamos llegando a la cascada mira mira ya el caminete está un poquito buena verdad está buena la caminada si ya me dio calor mira tanto lo que caminamos si allá están los carros allá están los carros mira allá los fondos mira mira ahorita nos pasó algo algo muy raro nosotros veníamos entrando al bosquecito de la de aquí de los encinos y venía un señor que iba bajando pero corriendo asustada y le pregunto que está pasando y me dice que está la policía allá quitando los carros y ahí vamos nosotros también atrás de las personas que iban corriendo y si en realidad estaban las policías pero nada diciendo que tuvieran cuidado al subir y cosas así pero alguien fue arriba hace una falsa alarma y dijo que estaba que hasta grúas había y todo el mundo si porque claro la gente se asusta porque quien le va a gustar que se lleve su carro no nadie no todo está bien tranquilos si todo está bien no pasó nada porque tú fuiste hablar con los policías pero dijeron que no que no nada de problema pues lo bueno que ya estamos llegando aquí a la cascada aquí estamos llegando siempre en enero y febrero siempre en enero y febrero estamos aquí así como las lluvias casi las lluvias más fuertes son a finales de enero o a principios de febrero y hoy estamos a 2 de febrero ¿verdad? estamos a 2 de febrero es un viernes si mira que hemos visto para que vayan a visitar aquí las cascadas por los encinos si está frente al libramiento la verdad que hay poca agua pero pues vamos a mirar pero la sensación de que hay que tenemos cascadas de encenada eso es lo que importa es la verdad siempre a este tiempo siempre mucha gente de aquí porque hay todas las que vienen de encenada porque es sensación si si porque la podemos ver una vez por año y solamente dura que una semana creo si una semana y con las lluvias pues si ¿te vas a caer? no aquí estamos llegando a la cascada si hay poca gente pero está bueno aquí en mi vamos a ver comiso buenas tardes poca agua hay poca agua poca agua sí pero bueno mira allí si hay gente aquí también repararse las piedras con cuidado y como cruzamos para allá por abajo o no sé por dónde vamos a ver a ver si no aquí se puede aquí se puede regalar miren venga venga vamos para allá gracias aquí hay un encabado mira ángel a ver si no caiga el agua no caiga no caiga no caiga bájate tú bájate para allá a ver pues salgo allá para que me jale de ahí me jale esto sigue para llegar por aquí hay algo está difícil para subir está muy repaloso aquí voy a poner su pie de aire voy a poner su pie de aire ahí voy a poner su pie de aire adónde? ayúdame esa mano no puedo ya a ver si necesito unas piernas más largas sí un pelo aquí si ay cabrón lo bueno es que traigo buenos zapatos así que agarren verdad sí pero aún así ay cabrón fíjense pues ahí está la cascada vamos a tomar una foto vamos a tomar una foto aquí la gente viene a tomar fotos pues como les digo solo pasa una vez al año como una semana dura el agua aquí se pone bueno verdad? se pone bueno y muy bonito viene mucha gente pues la sensación de venir a sentarse a relajarse aquí y también les recuerdo una cosa no dejen la basura nunca dejen la basura no para nada aquí ahorita todavía se ve limpio pero otras ocasiones que hemos venido basura por todos lados sí hay que cuidar nuestra nuestra naturaleza nuestra naturaleza nuestra naturaleza medio ambiente así como está de bonito así debe de estar pero mira que la gente va hasta arriba por donde se sube no se vende el camino porque aquí está bien pedregoso puras peñas ahí le gustan le gustan como los como los mangos las cebras o las no las cabras las cabras así le gustan como los corregos y marrones sí 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 está muy bonito la verdad que siente el aire bien fresco aquí ah sí hace ratito estaba viendo un arco iris ah sí era porque estaba caiendo una colita de agua estaba llovinando y con el sol pues se reflejaba bien bonito el arco iris se puso bueno ya las vistas desde lo lejos sí y aquí tenemos unas mejores vistas hay una cajeta acá vemos toda la parte de Ensenada en la parte de atrás verdad ah sí todo bonito desde acá sí muy bonito desde acá un corte de vídeo para ustedes amigos sí venimos a visitar aquí para que miren como están las cosas y está buena mire sí este vídeo vamos a tratar de subirlo lo más pronto sí para que vengan a visitar amigos aquí la cascada de Ensenada pues la cascada nos encima creo que es la única que hay ajá está sobre la calle pueden venir por la calle Ruy la Ruy sí el alimento ah el alimento sí vamos a dejar una descripción como ya está acá pero aquí está el lugar amigos mire belleza estamos en medio de puras piedras wow mire gente bonito lugar bonito lugar amigos y aquí la gente pues viene a a disfrutar miren los niños andan disfrutando aquí es que es lo bueno tengo que tocar el agua a ver cómo está si está fría o está tibia uy estoy helada jajaja está helada el agua pero mira qué precioso ver cómo cae el agua es algo incomparable es algo muy bonito una sensación muy bonita de verdad y que les ha parecido la cascada la cascada verdad que sí está bien helada el agua no tanto yo si la gente está fresca la gente fría allá no sé está fría aquí siempre fresca allá está bien helada yo la sentía bien helada pero está rica no si es muy bonito es algo relajante escuchar el agua caer y toda esta agua es pura agua lluvia agua de la lluvia si buena agua para las plantas para las plantas si es buena agua viene con todos los minerales y todo lo que necesitan las plantas bonito lugar vien a evitar vien a evitar aquí las cascadas claro que sí es algo que pasa solo una vez al año y hay que disfrutar hay que aprovechar lo que tenemos aquí en la zona no hay tanta agua pero hay sangre no la verdad pero ha llovido mucho bello lugar bello lugar bonito lugar pero la verdad que sí está muy bonito muy rico en dales únicamente para las fotos venidas aquí la gente que le gusta poner fotos en Facebook o Instagram se ve bonito aquí vamos a finalizar el video mi gente espero que les haya gustado este pequeño recorrido que les vimos aquí por las cascadas si les gustó pues saben suscríbanse comenten den like y compartan estamos en Facebook como aventuras y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho adiós bye y y